Dice, zúbalo, arriba Mano, échale agua a los caballos Chagua, ya que soy Chagua, de mi termí, 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 termí Mi mujer me critica porque tomo rojo Oye Yo soy así y así moriré O también cambie si es que se comela el sol Que hablen mal o que hablen bien Pero que hablen así me decía mamá Que esta vida no hay que amargarse por nada Pues nadie sabe cuando se le va a acabar Dice Y si no hay plata también se pía Porque en el cementerio no se vende fría No se vende fría Y si no hay plata también se pía Porque en el cementerio no se vende fría No se vende fría así decía papá ¡Súbalo! ¡Súbalo! Y ahí me gusta más, ahí me gusta más Aprende a valorar a un amigo Y en el cementerio no se vende fría No se vende fría No se vende fría así decía papá Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Y en el cementerio no se vende fría así Porque en el cementerio no se ven de enfriar, no se ven de enfriar, así decía papá. Aprende a valorar a un amigo como si no hubiera mañana. Porque la materia se acaba y en el acto hay que desvalo. Sabana larga. Como dice el disco, vivan su vida y no le den venta a nada.